Aquí estamos, Amiel de la expiación y yo Enrique de Cine Lugano, con Demian Ruña, director de Aterrados, si se me permite, uno de los sucesos del cine de género fantástico local en este 2018, estamos hablando de una película que al día de hoy está en el décimo segundo puesto del ranking de las 10 y ha sido vista por 18.421 personas, según la página ultracine.com Escuchamos una vía cerca, no sé si estamos cerca de esas tres casas que muestra la película, esperamos que no y la primera pregunta reveladora, no por mérito propio, sino porque es la primera que hay que hacerle el director de Aterrados, me gustaría que fuera de mi parte, ¿qué es lo que está pasando, chiquito? Está pasando algo que soñé de chiquito, algo que soñé cuando escribí el guión y cuando largué esos sueños y empecé a sentir que no iba a poder lograrlo, apareció que Aterrados se está explotando, sobre todo en el mundo. Es una película que está entrando en los festivales más grandes del género fantástico, que entró en todos los festivales del género fantástico y los que no estamos es porque decidimos no estar para darle prioridad a los más grandes y la peli está teniendo un revuelo internacional que nada, la verdad que yo no me imaginé que iba a explotar primero afuera y pensé que mi cine era como más de acá, más local. Entonces lo que está pasando es que se está proyectando muy bien la película y nada, estoy muy contento y con mucho más aire y más oxígeno para seguir haciendo cine, que es mi prioridad. Los que vimos las películas nos preguntamos también casi obligadamente ¿podría llegar a haber un Aterrados 2? Sí, es horrible el nombre, Aterrados 2, Aterrados parte 2, está el guión y bueno, el productor está en Canes y uno de los objetivos era traer un coproductor o una financiación de afuera porque la segunda parte de Aterrados es un poco más cara que la parte 1, la parte 1 nunca estuvo en la segunda parte yo no hice la primera parte, la mayoría que te dicen no, está la segunda parte, siempre estuvo, eso es mentira yo escribí la 1 y la 1 esa para mí terminaba ahí y listo, pum pero como está teniendo un auge la película importante, me doy cuenta de que por ejemplo mis otros proyectos son mucho más difíciles de hacer que Aterrados 2 entonces escribí la segunda parte y estamos tratando de lograr conseguir dinero porque con la plata de acá y con la plata que podemos llegar a conseguir desde el instituto que es la misma con la que hicimos Aterrados 1, no va a alcanzar porque es un poco más cara con el cine fantástico porque al final tenés que... Y es un costo caro, claro Y es más caro que lo convencional, es más caro que una comedia, una película de autor obviamente que se va a hacer una película de autor, una comedia que yo no sabía, es histórica obviamente es muy cara, pero lo que tiene Aterrados es que no podés hacerla con el costo medio normal que se llama el Aterrados 2 de la película de cine argentino Existe la segunda parte, se llama El libro de Jano, Aterrados parte 2 Ese es el título de la segunda parte Claro ¿Pensaron en algo parecido al crowdfunding? No, no, yo tuve una experiencia una vez con el crowdfunding que fue pésima Y dije, bueno, ya está, no es para mí Pero bueno, obviamente que tampoco tenía el revuelo que tiene ahora Aterrados Pero... no sé, es difícil Yo apuesto, al menos en esta primera etapa a conseguir algún apoyo de coproducción y eso para poder sacar adelante Bueno, justamente hablabas de esto, del fenómeno que está ocurriendo con Aterrados a nivel mundial Es una película ya de por sí atractiva con el afiche que muestra a un monstruo que no se sabe bien de qué índole es ¿Qué repercusión tenés, por ejemplo, en estos primeros festivales a los que está arribando la película en otros países donde uno entiende que por ahí el cine de género, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lados está como más asentado y acá como que siempre cuesta un poco más ¿Qué respuestas tenés, qué comentarios? Vi que varios directores de talla internacional te han elogiado tu trabajo, así que eso... Bueno, eso está buenísimo porque yo en realidad el primer screening que tuvimos de la película fue en México yo es la primera vez que fui a México y la primera vez que pasamos la película con público es decir, yo había visto la película con dos técnicos, tres técnicos y nada más entonces nuestro primer mundial realmente fue con público en México y nada, la gente gritaba en la sala, gritaba con los sepegados, se asustaban y gritaban yo digo, yo no pensé que iba a funcionar tanto yo siempre soñé, decía que funcione y creía que iba a funcionar por eso la hice y le di duro para que quede así pero siempre tené la duda, bueno, y esto, qué sé yo que uno no está tan conforme y lo más que nos pasa y funcionó de pe a pa y cuando estaba ahí, bueno, pero capaz que la gente en México es mucho más efusiva y después cuando vino acá a Argentina también pasó y también, bueno, fui a Bruselas y también pasó la gente gritaba, gritaba en la sala entonces se reía lo que tienen aterrados es que te logra sacar un poco del miedo y te meten en algo por un paso de comedia y después te vuelve a meter en una manera de género entonces ver que funciona que funciona la risa, que funciona el susto en la misma película en todos los países, al menos los que fui está buenísimo eso sí y después las repercusiones afuera para mí ya son cada vez más una sorpresa una sorpresa la verdad somos la única película confirmada en Sitges en competición especial hasta ahora ya la confirmación por ejemplo es en agosto por lo general sale pero ya en febrero ya estábamos confirmados y ya salieron a decirlo encima eso es más bueno todavía y estamos entrando bueno, me acaban de decir que me dan el viaje a Bifam al festival de Corea que es el más grande de Asia Genial así que imagínate ahí es como cruzar a otro mundo y debe ser extraordinario ver lo que pasa con tu trabajo digo, ¿no? viéndole un público tan diferente a otra cultura totalmente diferente pero que también está dando que hablar del cine bueno, coreano chino por ejemplo con el tema de género digo también sí, sí allá hace tiempo ya no conozco pero pega me imagino que tiene que pegar muchísimo con la cantidad de género que ellos exportan pero sí, es hermoso saber que la pasamos en Grecia hace poco yo no, no pude ir no me mandó el pasaje porque sería más chico es hermoso saber de que de que vos lo que hiciste acá en estos momentos lo están pasando en otro lado del mundo tan lejos con tanta gente con tantos idiomas sí eso es algo que lo que tiene bueno el cine es eso la parte buena y también también dicho sea de paso que hablas de del del mundo digo con todo este trabajo que vos has realizado que que uno está acostumbrado a ver por ahí películas de fuera digo has logrado un trabajo en el cual no se abusa de de los efectos sino que tiene como bueno escenas espectaculares en las cuales vemos como una creatividad en la escena ¿no? en lo que ocurre en cada escena son escenas que son manifestaciones eh de otro mundo que son bastante eh bueno específicas especiales que la verdad que no no las puede contar sino que es cuando uno dice mira tenés que verlo eh más o menos de como una aproximación que es lo que cuenta aterrados que es lo que pasa en estas en estas viviendas eh es difícil escolear la película pero lo que te puedo decir es que aterrados arranca con un asesinato inexplicable y se se asocia un grupo de investigadores paranormales para poder descifrar que fue lo que pasó en esas en esas semanas que hubo ese ese tipo de eventos y ellos se meten en en un barrio conurbano se dividen en las casas que es donde están ocurriendo estos fenómenos con la ayuda de un policía y a partir de ahí se empieza una bola de nieve que es un circo del terror digamos dentro de esas casas eh que es lo que pasa ahí en realidad yo tomé la decisión tampoco de no definirlo demasiado eh digamos mucha gente cree que no está explicado eh que es lo que pasa pero está súper explicado a través de la doctora que dice pasa esto, esto, esto pero bueno eso es lo que yo creo que pasa este eh porque en realidad el terror a ver lo paranormal si te lo explica no está tan bueno me parece a mí esa es la sensación que me da nosotros no sabemos de dónde venimos todavía nosotros como humanos no sabemos realmente digamos tenemos una idea claro, sí, sí, sí no hay una consumación que es esto y me parecía que me me daba mucho más la sensación de me parecía que avanzaba más si no te lo dejo todo masticado en la boca viste este hace tu volá vos flayá vos también se me acercó un un periodista me empezó a hablar también de lo que es el eh como es la parálisis del sueño que que yo no conocía eso digamos yo todo lo lo que están en aterrados no lo no lo leí no lo saqué de otro lado más que de la cantidad de películas que que me vi de terror desde que tengo ocho años hasta ahora pero lo que a lo que te comentaba digo que conserva una originalidad que en las escenas en las escenas de de más tensión las manifestaciones que que es muy original pese a lo que todo lo que uno consume y digo ahí que sea puramente de acá la verdad que también eso también es extraordinario bueno gracias en realidad un poco mi cine eh apunta a eso digamos The Last Gateway malditos sean no sé a lo que estás hablando si bien toca un mundo en donde los clichés están por eso no siempre están este porque todos se basan en una fórmula cuando hacen cine de género hay una fórmula digamos y como el cine de género esencialmente es comercial no es una digamos algo de autor es el cine de género fantástico es entretenimiento y tenés fórmulas y lo que hacen son repetir las fórmulas eh yo no puedo escapar de esas fórmulas pero trato de buscarle la originalidad a todo lo que pueda o no caer en los lugares comunes o escaparme de los lugares comunes eh por lo general en todo mi cine hago todo el esfuerzo posible para generar eso pero que tal a la vez que te engancha la película o sea por ejemplo a mi lo que pasó con No Sabes con quién estás hablando que si bien no es una peli de terror creo que resumo un poco también mi cine este hubo distribuidores que no la agarraron a la película para distribuir porque me decían yo no sé si es comercial comercial o de autor me decían y eso es un poco mi cine también yo incluso creo que a terror 2 es la peli como más clásica más comercial de mi filmografía pero conserva algunas cosas que que vienen en mi innato pero de de haber visto tanto cine de terror y de que ahora hay muchas cosas de cine de film que no me gustan e intento no caer en esas eh porque nada ya estoy saturado sí 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 de terror y que se caen todos en los mismos lugares comunes así bueno digo mi idea siempre es ir hacia ese lugar común y doblar cuando no te lo espera digamos es un poco esa forma ahora volvamos a la peli hay tres manifestaciones sobrenaturales sí me encantaría identificar a las tres pero hay una que nació antes de Aterrados que nació en un corto de 2002 que se llama Tiene Miedo sí que está en la peli obviamente corregida y aumentada la historia y se imparenta con las otras dos eh curiosamente para difundir Aterrados elegiste también una figura que antes mencionaba Miel para el afiche claro ese muchacho flaco delgado del garbado y calvo entre otros problemas también de vista creo que tiene pero eso significaría que es tu historia preferida de las tres porque es muy fuerte la historia que involucra al niño y la otra también no me 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 parece el trailer lo edité yo odio los trailers eh y sobre todo odio los trailers de los últimos cinco años que en dos tendrían que meter en dos minutos toda la película eso lo aborrezco de una forma digamos yo prefiero no verlo los trailers porque te cuentan todo ya sabes que se besa al final con la novia entonces para mi era elegir este momentos que estén interesantes que sean gancheros pero no contarte mucho viste eh guardarme realmente cosas buenas para la película eh digamos obviamente yo lo veo como director digamos yo no quería que muestren el nene el nene que anda dando vuelta por todos los festivales del mundo yo no quería que lo muestren pero porque hay un nene terrible terrible si si incluso yo no lo había puesto en el trailer el trailer no estaba eh quería esconder esconder para la película obviamente que que no es no es no tengo una historia de las tres favoritas eh realmente si capaz le tengo mucho más cariño a esa porque eh fue el corto original está actuado por un íntimo amigo mío que tenía Salomón eh entonces digamos el corto lo creamos juntos y hay algo especial volvió para el largo también volvió para el largo si si fue el único actor que vino con el paquete que vino con la película yo sabía que quería que sea él lo único que quería que se haga pronto porque si no ya no me daban las edades tardamos nueve años dejando que se escribió a que lo hicimos bueno eh uno de los cortos muestra a este chico que es aterrador que que dicho sea de paso se ve un poco en el trailer se ve en las en las fotos que eligieron eh la prensa para mostrarlo si y la verdad que eh bueno quiero resaltar una sola frase que digo que este chico tenía las manos un poco comidas digo había querido escapar de del lugar donde tendría que haber no haber salido digo claro y tenemos un Norberto Gonzalo que creo que que lo ha sacado del teatro para para mandarlo a un papel tan tan principal que que yo no no me lo imaginaba en una película de género la verdad que Norberto Gonzalo me parece a mi que es uno de tus aciertos entre todo el elenco que mantienen este registro porque a veces te pasa que en la película de terror hay uno que no está conectado con la historia hay uno que está bien y otro que cagó la cena y después como si si yo entiendo lo que dicen están convencidos de que lo que ven es algo fuera de lo común paranormal digo y también está ubicado en este conurbano está ubicado en el conurbano la manera de hablar bueno que hacemos con este problema que hacemos con este nene que hacemos con esto todos los gestos eh desde tu guion están trabajados desde el lugar desde argentino no es que tomaste un formato para el guion a propósito el que parece más aterrado en la película es el policía que es el representante de la ley digamos eh se me va para el lado político pero hoy por hoy te parece que los argentinos estamos aterrados en algún punto jajaja ya estoy aterrado hace un par de años eh si estamos aterrados espero que espero que no termine como la película espero no sé tampoco sé si creo que haya una segunda parte jajaja así que va a costar un poco esa segunda parte pero si me parece bien la verdad que no sé en que vamos a terminar con con el país por ahora estamos en en la primera escena de aterrados recibiendo los golpes pero bueno lo que quieras agregar a lo que fue la película no digo retomando un poco lo que me decías con Norberto sí y un poco lo que hemos hablado en off eh antes que está buenísimo esto que me decía Norberto porque eh siempre escucho de Maxi siempre escucho de Elvira con esto y escuchado también de Norberto pero lo que me gusta es que que muchos han elegido uno diferente siempre eh entonces está bueno porque incluso Elvira ganó mejor actriz en Mar del Plata también Maxi ganó un montón de premios ¿no? 3 o 4 premios en festivales y me pone realmente muy contento y muy orgulloso que todos los actores se destaquen eso me eso me parece fascinante claro porque no hay un protagónico se va repartiendo por momentos digo uno puede elegir a Maxi uno o yo para mí el protagonista es Maxi claro pero no es una película coral no es una película en donde tenemos un punto de vista solo y si no y lo que busqué con eso que sea coral y que no sepas realmente quién es el protagonista es que también como Game of Thrones digamos no sabés si va a seguir viviendo en la siguiente escena o no entonces este los pone más en peligro me parece claro nadie tiene la nadie tiene la vida asegurada venga yo temí en un momento no sé si me aterré digo a ver si ahora todo esto es una historia psicológica de uno de los personajes viste que es una salida fácil a veces como para justificarse bueno tuvimos que mostrar estos monstruos pero no significan que son los monstruos interiores de tal persona y ahí decís como fan del género fantástico decís no chicos devuelvo la plata bueno no fue así pero en un punto después de que se presentan los tres casos y el abordaje de los especialistas vos decís lo del libro de Jano me quedé con eso ¿es secuela o precuela? no secuela la película empieza después del sillazo la segunda parte arranca después del sillazo por eso no quiero que se me dilate mucho porque se me van a envejecer los actores incluso la locación no sé si la tengo más así que no vamos a ver cómo cómo la hacen es un punto después de todo lo anterior la escena del interrogatorio final no hablamos él dijo lo del sillazo cuando Enrique el policía en un momento se da vuelta y mira hacia atrás es un toque antes del final claro como que hay el tipo allá el comisario eso yo digo abre también lo que viene claro no solo en esa escena sino ese tipo que era un laburante que era un cana mira porque está asustado sigue y como que percibe que algo sigue pasando aparentemente que bueno son todos detalles que uno los piensa cuando los graba pero por lo general siempre pienso que no lo van a captar pero porque tal vez no creo que lo esté haciendo bien cuando graban y me encanta cuando me dicen esos detalles fueron pensados al ser pensados me gusta que se nos sí después de estar en las casas vuelve como a la normalidad ¿no? se hace una entrevista un detenido bueno bueno agregarte que me parece que está muy bueno el detalle de incluir también la tecnología como un lugar importante dentro del terror hoy en día digo la capacidad que tenemos de captar si vemos algo paranormal me parece que que esté el celular digo también en manos de los chicos como posibles captadores de esa realidad distorsionada me parece a mí que está muy bueno el hecho de incluir el celular como ese testigo que que cada vez o cada menos por ahí nos puede llegar a dar más pistas sobre ese otro mundo digo eso está muy bueno también bueno bien gracias en base a la tecnología no no me lo he puesto mucho pensar pero bueno los mismos medios los mismos investigadores tienen cada uno su propia tecnología diferente ¿no? unos más analógicos otros tienen un artefacto medio raro que por lo general la tecnología simplemente muestra pero no resuelve nada no los va a salvar no digo en tu peli en general recordemos la saga de actividad paranormal es simplemente para mostrar para tomar registro cómo va a venir un bicho y te va a romper el cogote es decir por decirlo así sí yo creo que en realidad lo que van a hacer estos investigadores a tomar registro de este tipo de evento pero se encuentran con nada que se ve en el infierno se les va de las manos casi literalmente bueno Demian te agradecemos mucho por tu tiempo por haber estado acá con nosotros hoy bueno acá en Aedo que en Aedo esta ¿hay locación acá? ah no acá ya tenemos pero en Aedo fue donde se filmaron las plagas zombie ah es la es el barrio Farsa Producciones Farsa tenía la oficina acá 200 metros cruzando la avenida y bueno Pablo Parés vive acá 200 metros Bertam Nils vive acá 100 metros Hernán Sáez vive sobre el labio acá nomás o sea los cuatro están están todos acá y están en el epicentro de Buenos Aires de Eugenio Fantástico con la estación con la estación con la estación sabemos que tenemos la estación porque el ruido es inconfundible no pudimos escapar del ruido espacialmente bueno gracias Demian nada por favor muchas gracias